Las instalaciones de la Dirección General de Centros Penales nuevamente amanecieron cerradas. El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios continúa con las protestas en los alrededores de la institución por varias exigencias. Nosotros estamos pidiendo la destitución de Rodil Hernández, que es el director, el que usted ha estado allí, por ser una persona confrontativa. Entonces, en ese sentido, nosotros los trabajadores ya dijimos basta ya y ya hicimos la petición formal, la Benito Lara, de que tiene que mover este señor. El director se hizo presente al lugar para negociar con los sindicalistas y permitir el acceso solo a los trabajadores del área de finanzas. Para poderle pagar los salarios a los compañeros, a los empleados. A eso hemos llegado y luego ellos tendrán una reunión con el ministro en la tarde y de ahí veremos las acciones a seguir. La situación del pago de salarios, él ha manejado en el sentido que nosotros estamos interrumpiendo que no se le pague a los trabajadores. Y nosotros desde el día de ayer, desde el día de ayer nosotros estamos autorizando que entre la gente que va a hacer las operaciones financieras. En el lugar, hubo momentos de tensión entre sindicalistas y empleados que esperaban ingresar al edificio. Los trámenes credenciales o los trámenes de documentación de que han hecho el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué ellos quieren? Nosotros vamos a caer en... ¿Por qué ellos quieren? ¿No estoy de acuerdo con las actitudes de ustedes? Compañeros, como trabajadores regálenme la panza. No saben qué voto. Minutos después, el director anunció a los trabajadores que se retiraran del lugar para evitar confrontaciones. Por aquí tú ves a todo el personal de ese edificio queriendo entrar a trabajar, ¿ya? Y ellos no trabajan en este edificio. Ellos son 14 empleados que están cerrando la instalación. Yo no tengo por qué pedir la destitución del director. Si ahí el único que puede decir que lo cambia o lo deja es el señor ministro por orden del presidente de la república. En este edificio de centros penales, por el momento, solo se encuentra elaborando el área de finanzas. Según el sindicato, el acceso a los demás trabajadores se permitirá hasta que lleguen a un acuerdo con las autoridades correspondientes. En San Salvador, con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias, Cuatro Visión.